¿Estás escuchando? ¡Claro papá, malcriado! ¡Cultura Freestyle! ¿Qué es lo que cultura Freestyle en la casa? FM Production. Batalla de duplas. En esta esquina tenemos dos psicópatas. Vienen desde Boca Chica. Sí. Ellos iban manejando las guaguas con todos los pasajeros atrás. Ferpa Divo y MR. ¿Quieres un fuerte aplauso? No, no, este aplauso no está, viene otro. ¡Otro aplauso para Ferpa Divo y MR! Nadie le aplaude la rabia, ¿me entiendes? Ok. Y en esta esquina tenemos La Rabia 24 y Rapper King. Quiero un fuerte ruido. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hay hambre, hay hambre. Manda a buscar pica-pollo, manda a buscar pica-pollo. Tú ves, tú ves, viene el pica-pollo, viene el pica-pollo. Y se la damos en 3, 2, 1, 5. Me conocen como la cribilla rana. Ubica ahora cómo te va a pasar una patana. Con los dientes tuyos se pueden pelar las llamas. Y era que en la ferretería no había gorra más bacana. Yo sí, no había gorra más bacana. Y tú crees que esas rimas que tú dices son rimas muy bacanas. A ti nadie te conoce, rana. Mira, aprovecha estos tres minutos de fama. ¿Qué tres minutos de fama? Con esos retrovisores ningún motor le rebase esas patanas. ¿Ustedes sabían que yo tengo un video polo? Con sus dos hermanas. ¿Cómo? Con sus dos hermanas. Dí la verdad, tú tienes 6 días que no ves tu cama. Tú ni tienes cama. Tú estás pasando pila de hambre y te estás guillando de fama. ¿Estás pasando pila de hambre y te estás guillando de fama? Óyelo a él, lo que él dice, sus rimas son bacanas. También tus mujeres son bacanas. Mira, yo sé que tú mandas bacanas y la más bonita se llama La Chama. Mira, no, 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 rapea con calidad. Baina bacana, de eso se trata el rap. Echa pa' acá que yo te voy a enseñar. Lebrón, decepcionaste una ciudad. Mira, yo te voy a callar a ti. Porque yo estoy viendo que tú como que quieres sobresalir. Y oye lo que yo te voy a decir. Primero exíjale respeto a sus barberos pa' que venga a exigir. Una pregunta, el enchufe está enchuflado. ¿Y quiénes son ustedes los dos chiflados? Ese puerto tuyo está como inflado. Y ese puerto tuyo está como medio inflado. Viento en el radio, pero que está apagado. Tú has grabado pilas de temas, pero no ha sonado. Y este juez sin a su madre diez veces me lo ha mamado. Sin a su madre a la hora del freestyle. ¿Y tú crees que con esa mala palabra te va a poder comparar? Tan abrigado, esto es fatal. Top de Motoprétamo Oriental. Motoprétamo Oriental, tú lo que tiene un grajo que ese es Jesucristo, se está loco por apiar. Se va a tirar de la cadena, se va a mandar corriendo y de la esquina te va a vocear mamáñema. No te cepilles. ¿Tú sabes cómo le llaman ese abrigo? El guille. Tú lo que tiene un guille, hay que darte pila de cuantos pa' que te cepilles. Y lo que pasa es que yo rapeando mato. Mis instrumentales tienen bajo y tu grajo en los sobacos. Ubica ahora como a este y yo lo des barato. Total, toma más huevo en la suela de mis zapatos. Yo estoy más alto que tú. Tú tienes que rapear más bacano que se te note la actitud. Se te note la actitud. Yo tengo un bajo y tú tienes el frutilú. Un frutilú. Y tú para poner la música en el culo tienes la antena de bluetooth. Dile a este que te pase un par de suscriptores por YouTube. ¿Dónde te lo voy a pasar? Por YouTube. La pregunta del millón. Háblame del vinilla que tienes tú. Esa no es la actitud. Princesa se te movió tu vida y se fue en lo vio. Se te hace el motivo de subir y se fue en lo vio. Que fue lo que tú dijiste, cocote de Paloelú. Voy contigo, voy contigo. Tú no suenas ni en YouTube. Y este buen mañemazo le pasé diez paloelú. Yo, yo, diez paloelú. Pero que tú no tienes progreso. Es más rapeando, tú no sabes de eso. Tú no sabes de eso. No es cotorra. Tú vas a tener que operarte eso. Yo lo veo a él pensando que ha brillado. Dic haciendo pila de fritales. Con dos difanos dañados. Desacatados. Una pregunta. Tú tienes que rapear con ese moco obligado. ¿Cómo, cómo? Con ese moco obligado. Tú tienes la gaña. Los ojos están empañados. Del caco tú estás dañado. Tú no puedes lograr ni siquiera lo que has soñado. Él no puede lograr ni siquiera lo que has soñado. Por lo menos lo conoces. Más que tú ya estás pegado. Espérate que más que él estoy pegado. Cuando tú naciste le dijeron a tu mamá. Bótelo que está dañado. No. Está dañado. Y tú no vas a aprender a ver ti. Un hombre que vive del free. Eso me daría vergüenza. A mí tener un canal de YouTube de él. Y que mi imagen se vea así. Y que tu imagen se vea así. Tú pareces una película. Y esos dos son los CD. Hace rato yo te vi con la cabeza. La película se llama Singa tu maldita Maya en 310. ¿Y cómo va a ser? MR, la perpa, la rabia y el Lambo de él. El Lambo. No Lambo fijo siendo esos rangos. Es verdad pero ven pa' que lo compruebe. ¿Cuáles tenis son esos? Los mamás llevan a 2009. Hijo de perra mamá hueco mamá grano. Yo te mato y después pongo dicha dura como en tu pa' Fidel Castro. Sí, pero que yo te cacho que tú. Tú lo que eres un garapacho. A ti yo te gano borracho. Estos son los dos morenos que cantaban y me volví un garapacho. Yo lo que sé es que tú te casas con una cristiana y te pegas cacho. Cacho. Tú te quemaste en el libro Nacho. En el libro Nacho. Las mujeres a ti no te mangan ni con siete días borracho. ¿Cómo? Borracho. Me dijeron que este tipo con el culo dobla cacho. Yo con el culo dobla cacho pero yo soy un patrón. Tú no te ganes la improvisación. Tú lo que eres un maricón. Yo creía que los tubi iban en el pantalón. En el pantalón a como de lugar. Mi tubi es mío donde yo quiera me lo puedo colocar. Hay algo que te voy a resaltar. Tú eres un patrón. Yo soy un brujal. Ey guau. Qué bonito. Tú eres el único hombre que fuiste a poder una canela tubita. Este le han dado pila por el culo. Ya está roto ese anillito. Ya está roto ese anillito. Es verdad que a mí me han dado por el culo y eso todo el mundo lo ha visto. Pero improvisando yo no me recito. En tu culo hay mate mango danilejo de sumoso y mamellito. Mira. Tú no rapeas mejor. Tú te callas. Tú no me saltas porque soy una muralla. MR a ti te tralla. Este dice que la donquea porque agarraba la malla. Yo me agarraba la malla. ¿Cómo tú resuelves los lentes cuando te chocan con la pestaña? Porque la gente a veces se le echan un chin pa' dentro. Pero tú te pasas con ojos. Tú te pasas de la raya. ¿Cómo qué? Te pasas de la raya. Arabia, ¿cómo tú solucionas tu vida? Cuatro rayas. Tú no te callas. Tú siempre tienes un pico en la boca. Tú eres un ampalla. Él tiene un pico en la boca. Él es un ampalla que te tiene una pedrada por los dientes. Nunca falla. Tiene unos dientes. Este maldito canalla. Que tú le des los dientes aunque tires pa' allá pa' la playa. Mira. Si yo rapeo. Tú caes en el contento. Tú te cagas y te freno con el negro y con Edén. Oh. ¿Quién? Con el 31 de diciembre. Pero tú te ves un vivecien. Un vivecien. Tal vez tú crees que esos rolitos que salen de tu nariz te ven bien. ¿Cómo, cómo? Que se le ven bien. Yo te vi en una publicidad de que soy la rabia y amo el cleren. ¿Cómo ves? Y amo el cleren. ¿Y qué es lo que parece ese bigote? Es una autopista de un tres. La mujer y a ti no te mangan ni bebiendo hace también ofensa. Yo sí, pero tú no te quitas que tú. Tú ni pareces un altita. Tú no te pareces un altita. Las mujeres a mí no me mangan porque yo ando en franelita. Porque tú ando en franelita. Oh, barras. Te fuiste trato de harina de masita. De harina de masita. Y tú tienes un sonido en boca chica que tú eres ladrón vicioso y descuidito. La rabia, hola. ¿Cómo trupabas? Yo no sabía que era una dupla. Yo no sabía que tú andabas. ¿Cómo? ¿Qué le andabas? Yo sé que tú viniste para acá hociando una mate guayaba. Yo, yo, mate guayaba, al igual que ti. Es que a la rabia yo le gano en el free. Algo yo te voy a decir. Mira, amiguito. Los fanáticos van allí. ¿Cómo los fanáticos? ¿Qué es lo qué? Ahora me voy improvisando. Yo te voy a aprender. Sergio Adimo, yo sé que tú debes té. Pero dale un trago a este de gracián para que no se muera de seco. No, yo no sé que él es de los míos. ¿Qué es lo qué? Manpulo Blata ha perdido. Rabia Baja Teven y mami el bimbolo mío. Oye que lo que es, yo te tengo un desafío. Tú con Cheo hiciste un trío. Y con tu mamá metí en el medio. Después que la soltamos la llevan al Darío y no había remedio. ¿Por qué tú me miras con ese misterio? He de verdad, estoy hablando en serio. No, estoy hablando en serio, pero tengo fortaleza. Rampeando, yo demuestro la detreza. No haga vaina como esa. Mira, por él fue que él dejó a la princesa. Por él fue que dejó a la princesa. Yo soy un fritalero y tú vives la pobreza. Yo tengo valor hasta de beber cerveza, pero él no tiene valor. Te es pequeña la cabeza. No te pandes. O el año está lejos o la nariz están viniendo más grande. Tú pintas atracador, andes por donde andes. Andes por donde andes. Eso, no atraques que están muy pesados para que tú te mandes. Una pregunta de los dos. ¿Cuál es que es el calza más grande? Él. Yo tengo el poder. ¿El que tú tienes? El poder. Por mi, Mike. Ustedes deben de ser el primo hermano de Lucifer. ¿De quién? De Lucifer. Tú fuiste a Kobe y publicaste el hermanito de Fidel. ¿De quién? De Fidel. Yo tenía un anzuelo para la playa y no pequé pescado, lo pequé a él. ¿A quién tú pescaste? A él. Pero yo prefiero tener esta cara así, no parece mi hacer. ¿A quién? A hacer. O sea que tú no tienes sonido ni mujer. ¿El qué? Ni mujer. Si la gafa la venden en una botín, ¿por qué esa tú la compras en un taller? ¿En dónde? En un taller. Yo demasiado iPhone. Usted de Matica. Demasiado Alcatel. Alcatel, es que yo soy Cacaroto. Esas gafas son para soltar el culo a la felpa y que lo tiene roto. ¿Quién él dijo que es ahorita? Cacaroto. Yo no venía ahora con Junte con ese roto. ¿Con qué? Con ese roto. Si tu mamá es un avión, una pregunta. ¿Tu papá es piloto? ¿Cómo qué? Tu papá es piloto. Yo voy a apostar que en el avión de la Maitú ya cabemos todos nosotros. Sí, sí. Cabemos todos nosotros. Pero en tu casa, por espejo, no hay roto. ¿Cómo? No hay roto. Este es el único que cumpleaños en enero. Y se lo celebran en agosto. ¿En agosto? ¿Cómo diablos tu mamá lo pudo parir uno atrás de otro? ¿Cómo fue? Uno atrás de otro. El remiterio se tiró de desoténica yo con el cuello rosa. ¿En serio? ¿Tú sabes quién es remiterio? Ah, pues yo por el vulgar, tu criterio. ¿En qué? Tu criterio. El estudiante lo usa como pala para hacer tumba en el cementerio. ¿Dónde hacer la tumba? En el cementerio. En Foca. La radio tiene dañado el dedo del medio. El dedo del medio. Pues dale tanto dedo a tu mamá, así rapidísimo. Y en serio. ¿Cómo? En serio. Ese codo no es pura gente serio. Pero este parece que guardió perigo siempre con un misterio. No, con un misterio y no tiene capacidad. Mira. Tú estás muy acabado. Pues se da. ¿Qué es lo que él te ha acabado? Pues se da. Pero dile a los ojos que a princesa le dio mi termoa. Es que eso yo me despante. Tú vienes siendo una hormiga. Tú vienes siendo una hormiga. Mejor que improvisando tú no sigas. Yo tengo capacidad. Pero tú tienes capa y sida. ¿Qué es lo que él tiene? Capa y sida. Tú eres el ejemplo de que a veces hay que abortar barriga. Una pregunta. Ahí tú te das cuenta que las maipas crías no se dan por vencida. Pero es que tú te das. Última. El más rapero de la tierra. Tú eres un elefante. El más rapero de la tierra. Entonces tú recuerdas que tú eres un hijo de perra. Un hijo de perra. Deja bulla. Como un hijo de perra. Yo no soy de la maipulla. Usted y yo no somos hermanos porque soy dominicano. Tú tienes el culo blanco pero eres haitiano. Yo, yo. He haitiano pero tú lo tienes rojo. Si yo rapeo yo nunca me enojo. Yo nunca me enojo. Es que tú no te pareces a mí porque yo no tengo esa mierda en el ojo. Espera. Esa mierda en el ojo. Una pregunta. ¿Cómo está la chica super poderosa mojojojo? ¿Tú te pareces? Tiene garrapate en la cabeza y en el ojo el culo tiene piojo. ¿A quién te pareces mojojojo? Los dientes se mudan y el desalojo. ¿El qué? Tranquilo que yo estoy flojo. Y tú siempre... Nunca te perdonas. Mamá huevo era yo. Mamá huevo era yo. Es que tú me ibas a tirar una botella de la del y te falló. ¿Cómo? Y te falló. Tú pregunta en el junte quién es mamá huevo y la rabia dice yo. Y la rabia dice yo. Y Ferpa dice lo tengo más barato yo. Con la rabia no. Con la rabia no. La rabia cobra cinco pesos y yo cobro dos. Tiempo. Suscríbete, dale like, activa la campanita, y haz tu comentario. Haz lo que darte la vuelta. ¿Qué es lo que? Ven. Oye. Pero brega. Alfonso. Dame esta bajeta. Alfonso. Dale, dale. Ay. Ay. Y si él lo dice entonces. Te voy a leer el cabello. Ay. Boa, boa. Y él. Amén. 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 Gracias por ver el video.